¡Suscríbete al canal! En el título esta fue mi primera partida en la que me saqué perros, nivel 32, así que, bueno, pues, es, o sea, tengo partidas mejores, no sé exactamente con qué, cómo acabo, ¿no? Pero vamos, que, que bien, ¿no? Para, para el nivel, porque luego, o sea, tengo ahí un par de, que lo subiré con el nombre de, como estilo serie ahí de arrasando con todo. Bueno, fijaos en esta spas porque me va a ayudar muchísimo, ahora no, pero más adelante sí, bueno, ahora me matarán, para variar, pero sí deciros que, o sea, me va a ayudar muchísimo. Y a eso a lo que iba, que, bueno, ya he devuelto el Black Ops, este fin de lo mejor me dejarán en un charted, hoy es jueves 3, subiré este vídeo mañana 4 viernes. Bueno, mirad, ahí sí, ese fail con el RPG. Y, bueno, pues, pum, pues tengo un par ahí de más de 60 rats, o sea, tengo una partida en la que me saqué 3 perros, pero solo se grabaron 2, la mierda del modo cine. Bueno, como veis, os oí un poco, ¿no?, usándolo, como habéis podido ver al principio, ahí se me para. Pero, bueno, algo es algo, ¿no?, y tengo un par ahí de, de, tengo incluso un clip de un quadfit que me hago en Array, creo que es. Y, bueno, que bastante bien, ¿no?, para, para, para lo que soy yo. Bueno, y veo la Claymore, me la estalla esa en las narices, o sea, esa es aliada y me la estalla. Bueno, y, bueno, comentaros, a ver, deciros que en un par de semanas es el cumpleaños de mi hermano, que también tiene cuenta en YouTube, de Gecko13, que lo tenéis en mi canal. Bueno, aquí un momento, te reviviré, guau. Y, bueno, pues, lo tenéis en mi canal, entonces supongo que le regalarán el Modern Warfare 3 por su cumpleaños. Vamos, Battlefield 3, no lo esperéis mucho, porque, perdón, no, no creo que lo, lo, lo consiga comprármelo, porque, bueno, son 50 euros y cosa que no tengo, ¿no? Más bien debo dinero a mis padres por comprarme estos headsets que tengo ahora de PC. Pero, bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues me dejarán en Chartres 2 este fin de intentar grabar mucho. Me lo dejaron hace un año y me pasé la campaña, está guapísima. Os lo recomiendo, el juego se alquilar lo mínimo. Y, bueno, pues, hablando del gameplay, la clase, a ver si recuerdo, AK-74U, con pistolita, como siempre. Bueno, aquí te hago la de, ¿qué pasa contigo? No te mueres. AK-74U, empuñadura, peso ligero, ¿qué más? Pues, bueno, ahí el tío hay camper. Peso ligero, me hablan por Skype, dejémosles. Peso ligero, ¿qué más? Ni puñetera idea. Creo que era... Sí, sé que llevo pirata, pero de secundaria, o sea, de ventaja 2, ni idea. Bueno, y si no, dais atrás al vídeo y lo miráis. Ah, no, que tampoco sale. Bueno, tampoco pasa nada. Creo que era... Si no, líder, pues, era curtido. Bueno, ni idea. Ah, mira, ahí viene curtido, ¿ves? Si es que... Y, bueno, pues, eso que, a ver el... Bueno, aquí empieza la racha para perros, para mis primeros perros. Mira aquí, los camperos estos, ahí, pum, 2. Y digo, eh, ahí hay otro. Bueno, ese sí que está bizco, macho. Vaya un cogitranco de mierda. Por favor, tío. Y, bueno, pues, a ver, Modern Warfare 3, voy a intentar pillar. ¿Qué más? Bueno, pues, yo creo que nada más para navidades. Pues, a lo mejor me cojo algún jueguecillo por ahí, yo que sé, así baratito. Porque si no, no me lo van a comprar, lo sé. Bueno, ahí ya sé. Según salgo, me lo cargo. Así que soy... Y, bueno, pues, también tengo un duel aquí que hice hace bastante... De Modern Warfare 2, que lo subiré por si os cansa ya el Black Ops aquí en mi canal. Bueno, deciros, ya somos 82 subs. Bueno, mirad aquí, da una voltereta al hombre. Por favor. A ver si le pido un momento el juego a mi amigo y lo grabo o algo para enviárselo a Optic. Pero, bueno, ok, va. Somos casi 80 subs. O sea, casi 100. Ya lo tengo preparado, lo tengo grabado por si acaso pasa algo y no me da tiempo. Pero vamos que muchísimas gracias a todos. Bueno, aquí otro. 14 balas. Momentos 3. Uf. Blackbeard, justo. Bueno, y mirad la spas, eh. Bueno, este churro arma. Spas. Spas for the win, eh. Pum, 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 pum. Uno. Racha de 9. 10. Caer al 11. Vamos, sé que estás ahí. Sé que estás ahí, sé que te vas a sumar y... Sí, bueno. Racha de 11 ahí. Ya está. Bueno, deciros eso. Me saqué 3 perros en una partida. Estuve un fin de semana entero. O sea, en el puente este de Halloween subí 4... Hasta el nivel 44. Bueno, locurón. Demasiado para mí. Pero bueno, puntos dobles es lo que tiene. Y Modern Warfare 2. Pues yo qué sé, a ver si me saco... Quiero sacarme ya mi décima nuclear. Y, hombre, si me la saco, pues grabarla mínimo, ¿no? Pero bueno, pues a ver, ¿no? Bueno, aquí el Hewie. O sea, el peor Hewie que me ha sacado en la vida. Me acabo de dar cuenta. O sea, me acabo de acordar ahora mismo mientras estoy comentando lo de que fue el peor de todos. Que os lo habría pasado a cámara rápida. Pero bueno, como os acabo de decir, no me había acordado. Pero bueno, pues creo que me cargo a uno nada más. O sea, la conexión. Ahí, for the win. Encima hay el tío ahí, Tomuermo, pesa ahí, intentando tirármelo. Y bueno, pues a ver... Eso, Modern Warfare 3... No Battlefield... Subir algún par de vídeos del Black Ops y ya está. Bueno, sí, este vídeo nada más... Nada más que para que vierais mis primeros perros, ¿no? Que a mí me hizo bastante gracia sacármelos en general. Y bueno, pues aquí os lo dejo. No hay paja final porque está en modo cine. Bueno, un saludito. Nos vemos en mi próximo vídeo. Bye. Bye. Gracias.